Muy grato saludarles, estimados amigos. El mes de octubre del año 2019 se vieron una serie de manifestaciones en Ecuador, las mismas que ascendieron hasta la quema de la Contraloría General del Estado, daño de bienes públicos y privados. Se vio la quema de vehículos militares, al igual que la quema de policías. Se abusó y se faltó al respeto a mujeres policías en el sector de Calderón. Situaciones similares las pudimos observar en Chile cuando se destruyeron las estaciones del metro y actualmente las estamos viendo en Colombia. Tema muy curioso porque el modus operandi es muy similar. Entonces entendemos plenamente el derecho a la legítima protesta, a las manifestaciones, pero estas bajo ninguna circunstancia deben tornarse de manera violenta o más aún destruir el bien público que al final del día para poder reponerlo requerirá de la contingencia y los impuestos de todos los ciudadanos. Por otro lado, llama mucho la atención la decisión de la Corte Constitucional, en la cual existen las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Ejército, Marina. Estas entidades están preparadas y están listas para defender a los ciudadanos. Sin embargo, cuando hay manifestaciones, estas de aquí ahora se ven completamente impedidas de actuar en virtud de que han declarado inconstitucional el Acuerdo Ministerial de Uso Progresivo de la Fuerza. Precisamente estas entidades están listas y dispuestas y entrenadas para un uso progresivo mesurado, pero de forma que el otro lado no entre a generar más desmanes o destrucción de lo que es de todos. Realmente son circunstancias que llaman la atención tanto la articulación simultánea en varios países en 2019 como el mismo modus operandi que se lo replica ahora en Colombia. Y más aún llama la atención ver cómo la Corte Constitucional evita y frena el que las Fuerzas Armadas, entidades capacitadas y preparadas para defender a los ciudadanos, no puedan actuar. Un gusto saludarles, estimados amigos.